¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca último Venezuela First. Hubo algunos tropiezos ahí en los primeros metros. Mientras tanto, Full of Mischief estuvo brevemente al frente. Ya es dominado por Cliffy, que en los primeros 200 metros de carrera está en la delantera con medio cuerpo. Full of Mischief afuera el segundo a uno y medio en el tercero. Viene remontando la desventaja que sufrió a la salida. El ejemplar Venezuela First, la movida que hace es tan fuerte que ya pasa a dominar. Cuando restan 1.200 metros para el final, está confrontando dificultades. El jinete Kedwin Rosario aparentemente con el estribo del lado derecho está sentado sobre el ejemplar Venezuela First, que domina por cuerpo y medio. En el segundo está Cliffy, en el tercero a uno y medio. A la parte de afuera Full of Mischief ya logra aparentemente Kedwin Rosario acomodarse. No, tiene todavía dificultades. Viene a dominarle Cliffy a la parte de adentro. Está pasando a la delantera en el poste de los 800 metros. Cliffy domina por dos cuerpos. Full of Mischief pasa al segundo. En el tercero está quedando Venezuela First. Ya parece haber resuelto la situación el jinete. Mientras en el cuarto viene avanzando a la parte de afuera. El ejemplar Taufa. En los 550, Cliffy domina por un cuerpo. Ataca en el segundo afuera Full of Mischief. A dos y medio. En el tercero sigue adelantando Taufa. A seis. En el cuarto lugar está corriendo plato en pelea con En All Get All. Cuando restan 350 metros para el final. Taufa a la parte de afuera entrando a la recta final. Está pasando a la delantera. Despega un cuerpo en el segundo. Adentro Cliffy en el tercero. Está el ejemplar Full of Mischief en pelea con En All Get All que adelanta. Pero en los últimos 100 metros. Taufa despega dos cuerpos y medio. Tiene tres en los 50 y viene en pos del triunfo. Taufa ganando por unos tres cuerpos al menos. Para el segundo llega Cliffy. Tercero En All Get All. El cuarto de Yo Soy Ano. Quinto termina Full of Mischief. Luego plato. Y el último puesto para Venezuela First.